Hay una nueva advertencia para los padres de familia. Las autoridades informan que un reto de internet podría poner a sus hijos en peligro. Así es, le recomiendan monitorear lo que ocurre en los dispositivos de sus hijos. Francisco Cobos tiene el reportaje. Esta madre de familia hace todo lo posible para proteger a sus hijos. Si mi hijo de 9 años está viendo esto, entonces hay más niños que probablemente han visto el mismo video. El instructor principal de la oficina del sheriff del condado de Hidalgo, Rick García, dijo que el reto está apareciendo en varios videos de YouTube, como el popular programa infantil Pipa Pic. Ese personaje se aparece y comienza a invitar a los niños a hacer cosas. El personaje exhorta a la autolesión, a lesionar a otros, y la meta final es tomar su propia vida. Ese personaje, esos hackers también han pedido usar esto para contactar a nuestros niños uno por uno. El juego es preocupante, por lo que se hace necesario monitorear de cerca todo lo que sus hijos están viendo en el internet. Tenemos que tener un poco más de cuidado con lo que hacemos porque hay muchas amenazas. García dice que aún con restricciones de internet, los hackers encontrarán la manera de evadirlas hasta llegar a las pantallas de nuestros hijos. El funcionario señaló que lo mejor que pueden hacer los padres es mantener una comunicación abierta con sus hijos sobre los mensajes que pueden estar circulando en la red. Con información de Cecilia Gutiérrez, Noticias a las 9. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!